que tú eres págate muy en comba mami tú eres págate muy en comba porque tú eres págate muy en comba mami tú eres págate muy en comba gana tu vida págate muy en comba mami tú eres págate muy en comba ella es una loca que se pega todos ciegas si esta vuelta el pato vuelve a quitarlo de nega ella puncha el sompo que te vayas a la 2011 una vez ella, ella es su botella ay mami no me queda vacina con No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.